Este es el negocio ubicado en la zona rosa de Bucaramanga, donde la policía descubrió a jóvenes que infringían la media pico y cédula, las normas de bioseguridad y exponiéndose al contagio por COVID-19. Metidos en una discoteca de forma clandestina, donde gracias a la intervención oportuna, por una información que se recibió de la comunidad, y aquí un especial agradecimiento a la comunidad porque de verdad es la comunidad quien nos informa de esta situación. Dentro de los jóvenes hallaban cuatro menores que fueron conducidos por participar en la fiesta electrónica. Realizar, comparendo a todas las personas que se encontraron allá, a todos los adultos, además los cuatro menores que fueron hallados en este sitio, fueron dejados a disposición de la comisaría de familia con el fin de restablecerles sus derechos. Al negocio se le suspendió su actividad comercial por permitir el ingreso de menores, no controlar el aforo y no cumplir con la media de pico y cédula. A comportarnos de la mejor manera, a acatar las normas de bioseguridad y atender todas estas disposiciones que las autoridades buscando preservar la vida y la salud de todos sus habitantes están dictando en todas las partes del país. La policía insiste en el llamado a la prevención y en especial a la población joven, que aunque es la que presenta más inmunidad al contagio, sí puede ser propagadora del virus entre sus familiares mayores.